De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Un, dos, tres, el tres, el tres La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Así es, como avanzamos de poquitito Estamos avanzando en este caminar Y de repente no entendemos nada Encontramos una piedrecita, la soltamos Creemos que en lo primero ya no queda nada más Y nos encontramos con rocas en el camino Y de repente no sabemos qué hacer Para dónde, por qué lado Soltear el camino Así estamos en este minuto con todo lo que nos está pasando Que logramos una cosa Después ya nos sirve Que logramos otra y nos vamos para atrás Es en nuestro camino Y entrega al Señor y confianza Sigamos Eso Satanás lo que quiere es que nos destruya la confianza Que empecemos a desesperarnos Que empecemos a actuar con violencia Igual que lo que estábamos criticando No, no, no nos desesperemos Para Dios nada es imposible Nada, hermano, hermano querido Nada Él está vivo Él está a tu lado Estás ahí Esperando que tú le digas No doy más Ya, vamos, vamos Levántame Y él se va a levantar Como lo hizo con Pedro Cuando se iba hundiendo en el agua Porque bajó la mirada ¿Te acuerdas que vimos en enero? Que lo único que queríamos Que este año no bajáramos la mirada del Señor Cuando hicimos nuestro examen de conciencia Y miramos todas nuestras caídas Todos nuestros errores ¿Por qué había sido? Porque nos dimos cuenta que habíamos desviado Un poquito para allá Un poquito para acá La mirada del Señor Así que no hay nada No hay vidente No hay droga No hay alcohol No hay nadie Hermana, hermano querido No hay nada Que nos pueda decir Que ellos van a darnos la solución Y que son ellos Que si tienes problemas Que este aroma Y que no Y nos estamos llenando de eso Y nos desesperamos Esta es la palabra de Dios Es la única que nos lleva Y nos da Y veamos hoy día Estuvimos viendo ¿No es cierto? El nacimiento de Jesús De nuevo Vimos A que nos llamaba Eso Que nos llamaba Juan A convertirnos Y hoy día Seguimos ¿Qué hizo Jesús después? Esta manifestación Que tenemos Y digámosle Cuando abrimos La palabra de Dios Que esta es tu palabra Señor Ilumina Nos dan Esa luz Que necesitamos Para que esta palabra Se haga vida Sea tu palabra No humana Sino que Divina Y hoy día Vamos a ver El bautismo De Jesús Que está en Mateo 3 13 Y nos dice La palabra Entonces Jesús vino Desde Galilea Al Jordán Y se presentó A Juan Para que lo bautizara Pero Juan Trataba de impedírselo Diciendo Señor Soy yo Que necesito Que tú me bautices Y tú vienes a mí Y Jesús le respondió Olvida esto Pues ahora Conviene que cumplamos Lo que Dios Ha dispuesto Entonces Juan Accedió Y apenas fue bautizado Jesús Salió del agua Y en ese momento Se abrieron Los cielos Y vio Al Espíritu De Dios Que bajaba Como una paloma Y descendía Sobre él Y una voz Que venía Del cielo Que decía Este es Mi hijo Muy amado En quien Me complaco Palabra Este es Mi hijo Muy amado En quien Me complaco Nos está diciendo A ti hoy día Hermana Hermana Nos está diciendo A nosotros Tú eres Mi hijo Muy amado Me complaco En ti Créelo Eso se lo dijo Dios a Jesús En ese momento Para demostrar Que era él Para que Juan Realmente Cuando le fueran A preguntar Bueno eres tú El enviado de Dios O es Jesús Juan Dice él Humildemente No soberio Miren aquí Viene Jesús A bautizarse El Mesías Viene a mí Todo lo contrario Se humilla Humilde Y Jesús Lo levanta No Juan Tú me bautizas Eso es lo que Hoy día Tenemos que hacer Nosotros A aprender De Jesús Esa humildad Él se abajó Del cielo Vino a la tierra Por ti Y nosotros ¿Qué hacemos? Enorgullecernos Miramos Y cualquier cosita Un poquito más Que tengamos algo Más que el otro Lo miramos en menos Y lo despreciamos Hoy día Pidámosle a Jesús Pidámosle al Señor Que nos dé Esa luz Esa humildad Que él tuvo Para ir donde Juan Y bautizarte Pidámosle Señor Ayúdanos A ser humilde Como tú Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ven y ámame 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 Amén Ven y ámame Te abro al fin Gracias por ver el video.